Ya te vas tan rápido Misty, hagan de cuenta que le digo Oye, voy a grabar Bye, el repele, Chloe es igual No sabes de lo que te pierdes, ¿ah? Hello, my beautiful muffins Hoy es jueves, día de Webir Contesta Viene que yo y mi celular Porque mi computadora no está disponible Estamos listos para contestar Algunas de sus preguntas, sus comentarios Algo que tenga que decir, como ya les dije Romper esa barrera, aquí hay Comunicación, hay el feedback Que le dice, oigan, varios manes Estaban preguntando que qué dice mi Popfucket, esta cosa, ¿por qué nunca Enfoca? Enfoca, pelana ¿Ya enfocó? ¿Lo ven? Dice, do not care Bueno, do not care Oigan, pues acá tenemos sus preguntas y comentarios Vamos a empezar, ¿ok? Julieta hates you, ¿crees que se cancele El med? Ay, mi vidita Pues, el med gala Es una de mis alfómeras favoritas, como muchos de ustedes Ya saben, es el video que creo que Es el video que más dura en el canal Ever El del año pasado, creo que fueron como 30 minutos Una madre así Y el med gala No sé si se canceló, tal cual Pero lo pospusieron O sea, dijo Ana Winter Es que, coronavirus, no Vamos a cancelarlo Vamos a posponerlo Let's postpone Y lo movieron para otra fecha Fecha que, pues, todavía no se sabe Evelyn Aguilar Ya nos vas a decir qué serie estás viendo Vito, hoy voy por tu recomendación 10 de 10 Ya les puedo decir Ya les puedo decir Porque ya la terminé Estaba yo viendo una serie española Que se llama Altamar Que está bastante bien El último episodio Hubo un pequeño detalle Que no me encantó No se los voy a arruinar Como esa niña Hasta me tiemble el ojo Qué horror Ching La niña hace que me salte el párpado No se los voy a arruinar Está increíble Me gustó Está muy buena Son dos temporadas Aprovecha que no tienes ni un carajo Que hacer en las tardes Ponte a verla Está increíble Ya dije eso Es misterio Un crucero Y se están yendo De España a Brasil Y de hecho Ayer me eché otra serie Que se llama Ay, ¿cómo se llama? De Octavia Selfmade Está muy buena Son cuatro o cinco capítulos Si no estoy mal Es de... Bueno, no es en sí De la historia de los afroamericanos Sino que de una persona Que triunfa And she is selfmade Está muy suave Está muy coqueta Está muy cool Veanla Ortega Canul Cinco cosas que nunca olvidarás Cuando abracé a Ellen DeGeneres Cuando entrevisté a Mel Gibson Cuando salí en un comercial Medio segundo del Super Bowl Cuando salí en un video de Belanova Eso estuvo cool Y la número cinco Y obviamente No es menos importante Al contrario Es como que lo más importante Cuando toqué a Madonna Para todas estas ocasiones Hay videos en el canal Así que nada más vayan Pongan Guavir Mel Gibson Guavir Madonna Guavir Ellen Guavir Super Bowl Y todo va a salir Sandra-su ¿Por qué ya no terminaste De ver la serie Gossip Girl? ¿Te aburrió? Claro que la terminé Está muy buena Me gustó el final Quedé satisfecho No sé qué pensar De lo que va a salir O ya salió No sé Tengo entendido Que iban a hacer algo De Gossip Girl Yo no sé si era un remake O un Como que la continuación O sea no sé Pero Gossip Girl Original La serie La vi toda Y me gustó Yo era primera vez Que la veía Me acuerdo que cuando salió Gossip Girl Yo estaba en la universidad Mi amiga Alessandra La veía religiosamente Y yo Nunca la vi Claridad Y si receta De tu historia pasada Es que subí Esta story Y obviamente Un chingo de gente Me comenzó a decir ¿Qué es esto? ¿Cuándo nos los vas a enseñar a hacer? O sea Esta es la voz Que tienen según yo En mi cabeza Y es un pastel De tres leches De Geraldine Ya les he hablado De Geraldine De hecho ya hemos hecho Una de sus recetas Bueno dos No una Una de sus recetas Que fue El dip de espinacas Les mostré Libre al Geraldine Este es el pastel De tres leches Era primera vez que lo hacía Quedó muy bien Voló en mi casa Así que esperen A lo mejor La próxima semana Este miércoles A lo mejor se los enseño a hacer ¿De dónde es tu funda? Me encanta Y quiero ser una de mi perrito Oigan ¿Se acuerdan? Esto se los mostré En mi story Esperen Ay por qué esta cosa De acá que enfoque Ahí está Son mis hijas Está Merlin Simona Misty Chloe Y Blair Y esta funda Las hace mi primita Yo tengo una prima Que se llama María José Acá les voy a dejar su Instagram Y acá abajo Les voy a dejar también El link a su perfil Y pues básicamente Tú le mandas La foto de tu mascota O De lo que tú quieras Y ella Lo dibuja Y ya Y te lo manda Y está muy cool O sea Pueden ir al link Que les dejo aquí abajo Vean todo lo que hace Le puedes decir que Quiero esta Aunque no sea tu perro Quiero esta Ese perro de esa niña Lo quiero Quiero esa funda Va y te lo hace Y creo que hasta tenis pinta No sé Vayan al perfil de María José Está muy cool María José Si estás viendo esto Te mando un beso Ya te envoqué Y no hace nada más de iPhone Ah si tienes Android También lo consigui Y te lo manda Y así Majose260604 ¿Podrías tener una relación abierta? Uy Es que no La única cosa que dejo abierta Es mi ventana cuando hay calor Nena No LuisEnrique.8 ¿Juegas videojuegos? La verdad no He intentado Bueno he jugado videojuegos Sí En un pasado He jugado Zelda Mario Kart Mario Ya si O sea Un mínimo Pero No soy el más fan He jugado Ay como se llama Smash Smash Creo que así le dicen Smash Brothers O como se Las peleas Las peleas coño Y soy pésimo Pésimo Pero está cool Ayer tenía insomnio Y mi novio se enojó Porque estaba conectada ¿Qué hago para que ya no se enoje? Decirle que se relaja un chingo Que no es tu dueño Y que simplemente Si tú estás aburrido Y te quieres conectar A las 4 de la mañana Y quieres saludar a alguien Que lo vas a hacer Guay Qué horror Piénsalo muy bien nena Obviamente quité el nombre Porque no la quiero meter en problemas Luca y Chechel Deberías hacer un meet and greet En eso estoy pensando Ahorita con el coronavirus Hacer un meet and greet No pero la verdad Si quiero hacer un meet and greet Tengo muchas ganas de hacer un meet and greet Y sobre todo No sé por qué Tengo unas ganas de ir a Colombia Y a Panamá No me pregunten No me pregunten Pero quiero ir Quiero viajar muchísimo Y tenía planes de viajar muchísimo Pero gracias coronavirus ¿Cómo le haces para tener su sana distancia Con el chico que te gusta? También bloqueé el nombre Aguantarte Ni modo Hay sequía hijo Aguantarte No 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 Ahorita no Tu saliva nada más Ahorita no estén compartiendo saliva Por favor Ernesto Un día completo con Madonna O una sola noche con Shawn Mendes Ch*** Ernesto Pues mira La verdad Y no me odien por decirlo Porque lo amo Ustedes lo saben Y en mi cabeza Él y yo ya tuvimos siete hijos Paridos una y otra vez Yo creo que preferiría Un día entero con Madonna Yo Esto soy yo ¿Ok? Porque No sé Una noche con Shawn Mendes Sé que me va a gustar Sé que me va a encantar Y luego no volver a tenerlo Prefiero no volver a tenerlo Prefiero no tenerlo desde un principio Porque no voy a saber de qué me estoy perdiendo A saber lo que es Y luego no volverlo a tener No Prefiero un día completo ¿Acaso soy el único que cree que Ashton Michael L.A. de Next in Fashion y Guavir son muy parecidos? La verdad no he visto Next in Fashion pero acá está el hombre That's it Giovanna Gutiérrez Wey Neta me encanta tu acento Yo tengo un pinche acento norteño todo feo Nada que ver Amo el acento norteño Sacas Lilo Pan Me preguntaba que hará Javier todos los días Vi sus historias y la muy diva se la pasa remojando sus carnes en su tina Nena algo he de hacer No no es cierto no es todos los días Pero si remojome Verdad que ven acá Ven acá ¿Verdad que nos metemos a la tina y tú te acuestas al lado de mí? Esto es un amor real Y pues ya Esas son todas las preguntas y comentarios que tengo para ustedes el día de hoy Cuídense mucho my beautiful muffins I love it, I love it hardcore Y yo los veré mañana Lávate la mano No te toques el ojo No te toques la nariz No te toques nada Si vas a tocar algo Toca tu culo Bye No te toques la nariz